Bienvenidos queridos deportivistas y amigos del mundo del fútbol una vez más aquí a Riazor 1906 vamos a darle la bienvenida a Alberto que lo tenemos aquí y además es el cumpleaños hoy precisamente de Alberto que cumple 34 si no me equivoco ¿no Alberto? Eso es. Y bueno pues muchísimas felicidades que cumplas muchísimos muchísimos más y en fin y siempre con salud. Bueno pues vamos a hablar un poquito porque yo en realidad no conozco a ningún jugador del Real Oviedo pero Alberto como es un seguidor del fútbol en general se lo conoce absolutamente casi todo ¿no? porque todo es imposible conocerlo pero Alberto está muy al cabo del mundo del fútbol y entonces pues nos va a hablar un poquito por encima sobre cada jugador del Oviedo y en fin bueno muchísimas primero repito de nuevo muchísimas gracias Alberto por venir muchísimas felicidades ¿qué te parece a Arón Escandel el portero del Oviedo? ¿qué sabemos de él? Es un portero que viene de la Unión Deportiva Las Palmas la pasatemporada jugó muy poco con el conjunto y leño en primera división por lo tanto es un jugador que se quiere resarcir y parte de titular en teoría con el Oviedo correcto ¿es buen portero este muchacho? si es un portero que ha jugado algún partido en primera división y estoy convencido que va a querer resarcirse vale seguimos con el ¿cuál es el portero titular? ¿Aarón o el Quentin Brava? para mí tiene que ser Arón pero no estoy seguro voy a ver los últimos partidos de la temporada de Oviedo ahora mismo en un momentín y una jugada de los últimos tiene que ser porque por el valor de mercado ya lo dicen 600 mil euros el Quentin y el Arón pues un millón de euros por cantidad económica tiene que ser Arón yo el otro día estuve viendo un poquito del partido que jugó el Oviedo contra el cuando bien fue así contra el Racing de Santander y ganó el Racing y el Oviedo dejó la verdad que bastante mala sensación el Oviedo dejó mala sensación sí, 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 sí jugó ese día Arón sí, pero, pero, pero bueno también es pretemporada y no... sí, 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 Arón está jugando últimamente más partidos así que lo más probable que juegue en reyazón de titular sí, sí no, pero es que Arón es nuevo pero es que se fue para la Unión Deportiva Las Palmas dice aquí no, 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 viene de Las Palmas, viene de Las Palmas nuevo fichaje de la Unión Deportiva Las Palmas no, no, viene de Las Palmas, viene de Las Palmas correcto, vale vamos a, con el defensa central, Dani Calvo ¿quién es Dani Calvo? es un central que yo creo que va a ser titular junto con David Costa y es una pareja de centrales bastante consolidadas se entienden los dos bastante bien y tienen un buen juego aéreo en teoría Dani Calvo es uno de los centrales más sólidos de toda la categoría sí, sí así que vamos a ver cómo sigue a ver, a ver cómo David Costa que será el compañero Sí, sí, su compañero es una pareja, la verdad es que bastante consolidada y yo creo que lo pueden hacer los dos muy bien juntos ya que ha acabado la temporada muy bien juntos y estuvieron muy cerca de subir la primera división y en fin, bueno, pues bueno yo creo que a lo mejor pueden filtrar a un auto central porque centrales solo tienen tres sí Dani Calvo, David Costa yo y él, luego hoy ya tienen que filtrar a otro más oyer, luego, claro para cubrir para cubrir esa carencia de oyer, luego viste este muchacho que tiene además tiene 26 años que tiene yo por lo que veo tienen tienen una media de de veintipico años o sea que es un Oviedo joven ¿no? de chavales jóvenes Sí es el jugando Santi Cazorla que es el más veterano lógicamente ya que tiene casi cuarenta años los demás son jóvenes en la veras son jugadores con generas buenas para jugar fútbol es decir de veinticinco a treinta años ¿qué te parece Oyer Luengo como defensa central? ¿jugó algo esta la temporada pasada? ¿jugó jugó algo? Sí pero en teoría para mi opinión es el tercer central así que si los dos anteriores tanto Dani Calvo como David Costa no están a su mejor nivel en teoría jugará pero en teoría parte como tercer central Carlos Carlos Pomares tiene treinta y un años y es un lateral bueno su lateral izquierdo Sí, sí, sí la verdad es que en la pretemporada no está jugando mucho porque está jugando Raín más que él pero bueno yo creo que de todos los puestos de titular posible es el que más dudas tengo en teoría ¿sobre Carlos Pomares? No, no la posición esta de lateral izquierdo que no sé muy bien quién van a poner si a Raín o a Carlos Pomares Raín el otro Raín es es un joven lateral africano que procede del baicativo de Huelva una de las grandes revelaciones la pasatemporada de primera federación y que lo vieron pagó un millón y pico al décano por él así que vamos a ver qué tal lo hizo qué tal lo hace porque en el pasado en el rey que lo hizo muy bien 22 22 años tiene este jugador en fin sí, sí vamos ahora con Lucas Aijado que tiene bueno tiene 29 años lateral derecho ¿qué te dice este jugador Alberto? Lucas Aijado creo que es buen lateral es sólido tiene buen golpe de balón y tiene buen físico pero yo creo que va a ser complicado que juegue porque Álvaro Lemus me parece un jugador con una calidad brutal la posición más interesante y yo creo que la que más nivel tiene el oído puede ser este lateral derecho porque tanto Lucas como Lemus son dos muy buenos jugadores Álvaro Lemus pues bueno ya nos dices que es un pedazo de lateral sí, sí, sí sobre todo tiene muy buen golpeo de balón ese no me extrañaría que todo balón parado incluso saque de esquinas lo tire él es algo que puede pasar perfectamente sí, sí yo no ya te digo Alberto yo no conozco a ninguno pero por eso por eso me interesa me interesa conocer me interesa conocer porque además tampoco la prensa la prensa de aquí de La Coruña no informa absolutamente nada de los equipos de los equipos rivales a los que se enfrenta el deportivo y en fin y eso me parece me parece un poco cuanto menos lamentable por parte de la de la prensa pero bueno ya que ya que la prensa no informa sobre estos particulares pues ya por lo menos te tenemos a ti alberteño dando buena cuenta de estos jugadores tenemos al pivote Santiago Colombato que te parece este jugador el año pasado se salió con el Oviedo fue para mí el mejor jugador del Oviedo de la pasada temporada y fue uno de los principales culpables porque el Oviedo estuvo tan tan cerca de hacer la primera división pero creo que ahora mismo no está jugando mucho así que se ha tenido alguna molestia veremos a ver si para el de esa herrera o para el inicio de la liga puede llegar ese jugador Santiago o Menchenco o Menchenco este este muchacho que es también pivote y en fin jovencito en teoría es un jugador que viene a perder ya que es muy joven y es un jugador de complemento 20 años muy jovencito en fin Carlos doctor este me suena a mí que era del Celta ¿no? si si la verdad es que hizo más temporada en el pasado en vuestro gran rival creo que se le notó que la primera división le vino un pelín grande y por eso bajó a segunda división creo que puede ser más buena categoría para él porque tiene mucha calidad Alberto Alberto gran gran rival no rival para que sea un gran rival tiene que tener tiene que tiene que tener un poquito más un poquito más pero bueno es broma es broma era en tono de broma así es el Celta el gran rival nuestro sí señor perdona que te haya interrumpido Alberto no pasa nada es un jugador que creo que tiene calidad y últimamente está jugando de titular así que es un jugador que creo que lo puede hacer muy bien en el en el Oviedo yo creo que este jugador en el Celta el Carlos doctor no confiaron mucho allí en el Celta no cuajó porque tampoco le demostraron esa confianza de me explico no le no le no confiaron en él y yo creo que no es un mal jugador este muchacho yo le he visto a ese chico en el Castilla y te voy a asegurar que era muy bueno los jugadores también necesitan ¿no Alberto? de que de que se les de bueno de que se confíe en ellos y que en fin y además tiene 23 años hombre que también está tiene todavía por delante sí mucho fútbol claro claro Jaime Jaime Seohane este es un medio centro tiene 27 años y en fin dos millones de euros estamos hablando también igual que el Carlos doctor dos millones de euros que también es uno de los de los que más sí es un buen pelotero de calidad y que tiene buena distribución de balón así que es un jugador bastante interesante que el año pasado lo hizo bastante bien con el Oviedo sí y ¿cómo se llama este? el Guasi Shibo medio centro también sí el jugador es un jugador destructor que procede de la molevita tiene experiencia en la categoría y veremos qué tal lo hace yo creo que el Oviedo juega con un 4-2-3-1 y este juega de doble pivote normalmente creo que jugó de doble pivote el partido que le vi con 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 doctor que os recordáis creo que Shibo y doctor hicieron el doble pivote y bueno de Santi Cazorla no en fin ya está todo dicho que es un jugador como la copa de un pino es un el estandarte del Oviedo quien no conoce a Santi además de buena de buena persona un jugador como la copa como la copa de un pino 39 años ya estará a puntito de retirarse digo yo pero no cabe duda de que Santi Cazorla el bueno de Santi Cazorla es un fenómeno no tanto dentro como fuera de los terrenos de juego tenemos Álex Cardero medio centro ofensivo jovencito que yo creo que salga cedido antes de que acabe el mercado pero claro este jugo con 20 años yo creo que no le daría mucha bola no es un jugador que vuelve de cesión de la lente así que lo más lógico es que vuelva al lente un equipo de bronce pronto tenemos también en el extremo izquierdo a Borja Sánchez que tiene 28 años ya algo de experiencia se supone que debe de acumular de tener de poseer y en fin y que puedes decir de este de este jugador de Borja Sánchez es un jugador bastante interesante porque tiene calidad y juega de extremo es un típico extremo de mucha habilidad y bastante rapidez la pasada temporada con el Oviedo solo jugó 16 partidos así que creo que tiene capacidad de jugar más partidos es un jugador que vino en el mercado de invierno que voy a recordar y es la primera temporada en el Oviedo completa así que vamos a ver qué tal le va ojalá después de que juegue con el Deportivo que le vaya le vaya bien y que tenga los mayores éxitos pero después de que juegue contra el Deportivo y hacer posible que no tenga un resultado positivo para él sino para nosotros pero después de eso que al Oviedo toda la suerte el mundo seguimos con Sebas Sebas Moyano que es un extremo derecho que tiene 27 años también en fin a mí la fíjate me estoy fijando en la edad Alberto tiene muchos jugadores de 25 a 30 sí, sí tiene futuro tiene futuro porque son jugadores jóvenes y en fin y están mezclando un poquito ya de poquito de no diré no diré de veteranía pero sí ya tienen jugadores ya con cierta experiencia y en fin y con jugadores de 20 21 en fin 24 25 años sí, está bien está bien me gusta a mí me gusta a mí este este sistema que están utilizando bueno pues Sebas Sebas Moyano extremo derecho ¿qué puedes decir? Sebas Moyano es uno de los jugadores que más calidad tiene del Oviedo la temporada metió nueve goles en segunda división que para ser un extremo no está nada mal es un jugador que tiene experiencia en la categoría ya que es la cuarta campaña que está en la categoría de plata del fútbol español ¿cuántos goles metió dijiste Alberto? nueve la pasada temporada nueve 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 que para ser un extremo no está nada mal no está nada mal sí Paulino Paulino de la Fuente extremo derecho también tiene también 27 años y ¿qué puedes decir de este de este jugador alberteño? es un jugador es otro buen jugador en el Oviedo ya que el año pasado en el Oviedo metió 37 Diego jugó 37 partidos y metió nueve goles así que el Oviedo tiene dos muy buenas bandas sí, sí hay que tener cuidado por ahí entonces y mucho peligroso así que Meya y Edemay tendrían que ayudar a sus respectivos laterales sobre todo a Scurero sí, sí sí, sí Alemau delantero delantero centro Alemau delantero es el típico delantero tanque delantero de área buen que sabe asociarse bien delantero de área así que delantero centro y va bien por va bien por el de cabeza dices ¿no Alberto? sí, sí, sí va bien de cabeza es bueno van a tener trabajo Pablo Martínez y Pablo Vázquez con este con este muchacho ¿no? al parecer parece sí Samuel Ovein delantero y que metió al envasado en el Oviedo cinco goles así que no es buen goleador no es muy pero tiene buena misma de cabeza hay que tener cuidado Samuel Ovein bueno tiene también delantero centro y tiene 27 27 años este muchacho ¿qué nos puedes decir de este jugador? un jugador que viene estuvo en el Oviedo la temporada pasada estuvo cedido al Huesca así que no sé si lo van a volver a ceder o si lo van a quedar no tengo ni idea porque es un jugador que iba todos los temporales cedido en el Huesca por medio del Oviedo así que para mí es una incógnita que si va a seguir o no hombre yo no sé si fichó algo el Oviedo no lo sé de verdad yo no estoy al tanto en fin yo estoy estamos hablando diciendo esto por el transformar de lo que de lo que vemos aquí en la en esta página transformar de esto de jugadores y todo esto obviamente cuando el día que veamos la segunda la segunda jornada va a ser más fácil porque ya sabemos la primera jornada lo que han hecho por lo tanto ya nos conocemos mejor a los jugadores del equipo rival y si hay alguien que tal que sepa algo del Oviedo que nos lo puede decir rápidamente y corregirnos aquí que no hay ningún problema Daniel Paraschif es un delantero centro también tiene 25 años es que tiene es que tiene mucha juventud me está me está sorprendiendo lo que es el Oviedo sobre este particular es que tiene tiene juventud que no es decir en fin el único el único santicazorla con 39 años pero el resto pues en fin la media es 25 años no si si tienen la edad perfecta para jugar al fútbol si si quien es este este muchacho Daniel Paraschif es un finaje totalmente desconocido ya que la pasada temporada estuvo en el en la liga romana ahora que es un jugador bastante desconocido pero las dos últimas temporadas metió 12,5 goles de media con ese equipo en dos temporadas así que los números no están mal pero obviamente lo que puede hacer en la segunda división que lo que hizo en la primera liga romana puede ser muy distinto porque no tiene nada que ver una categoría con otra y una liga y una liga con la otra claro el nivel el nivel de calidad entre una liga y la otra pues en fin claro Alex Millán delantero centro un jugador que yo creo que probablemente lo vayan a ceder porque la pasada temporada solo jugó nueve partidos así que es una opción muy queara de la sesión así que vamos a ver y luego y luego tenemos a Masca delantero centro también con la misma edad 24 años al parecer este muchacho es portugués también es portugués este muchacho que sabemos de él Albertiño es canterano ya que estuvo en el Oviedo la 22-23 y era segunda temporada completa que iba en el Oviedo jugó bastantes partidos la pasada jugó 37 y metió 5 goles así que es un equipo que en sus extremos son más goleadores que sus delanteros como se ha podido ver sí pues aquí aquí en fin yo no sé yo no sé nada repito y reitero del Oviedo yo lo vi seguí algo de él en la temporada pasada me pareció un equipo a tener muy muy en cuenta yo creo que va a ser un equipo fuerte y a tener en cuenta en esta próxima en esta campaña que entra y que en fin y habrá que pelearlo mucho para poder doblegar a un a un Oviedo plagado de jugadores jóvenes con hambre de fútbol con ganas de agradar con ganas de competir y tal así que felicitar al Oviedo por tener estos jugadores del Oviedo que he visto en vez de es 4 2 3 1 o también 4 3 3 con 2 extremos muy claros a lo mejor con 3 medios centros que se puede transformar alguno en media punta yo la temporada que vi en fin la temporada pasada que vi del Oviedo el último partido que fue contra el Español ya en el playoff de ascenso ahí los vi flojos en ese partido los vi muy flojos yo no sé si esta temporada seguirán en esa línea espero que no por el bien del fútbol y porque en fin el Oviedo es un equipo al que yo le tengo mucho cariño y tal pero en fin aquí queridos deportivistas por cierto y amigos del mundo del fútbol podéis pasaros por el canal de Alberto emociones de bronce y de plata os va a tener siempre muy informados de todas de todas las cosas que vayan sucediendo en el en esas dos categorías tanto en el en el en la en el fútbol de plata y en la y en la primera y en la primera red así que queridos deportivistas suscribiros al canal de Alberto recordar emociones de bronce y de plata hace unas crónicas tremendas y que os mantendrá siempre informados así que la última crónica es la del Teofeo Nuevo Colomino que se lo llevó el Coloba frente al Ejecutivo de Huelva y además Alberto sigue todos estos estos partidos y está y está siempre ahí pendiente pendiente de todo pues muchísimas gracias Alberto y deciros a vosotros si queréis si queréis dejar algún comentario si nos equivocamos si alguno de estos jugadores pues ya no está nos podéis decir quién se fue o quién van a traer y tal en fin pues para conocer un poquito más al Real Oviedo muchísimas muchísimas gracias gracias Alberto por tu presencia de nuevo aquí en Riazor 1906 felicitarte de nuevo tu cumpleaños feliz cumpleaños y que tengas un día estupendo muchísimas gracias Alberto nos vemos en el siguiente vídeo queridos deportivistas y amigos del mundo del fútbol hasta la vista hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.